¡Suscríbete al canal! Si lo veis, está bastante impoluto. Ah, pues eso. A mí me salen fantabulosos. A ver, quien es Destroyer es Destroyer, está claro. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poneros una selección. Ojo, mi selección de esta temporada. Vuestro gusto puede ser distinto. Yo os pongo mi selección. Y después del vídeo nos vemos un ratito y os digo dos razones más por las cuales yo opto por pisabones para mis hijos. A ver si os gusta mi selección. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado mi selección? A ver, pa gustos colores. Yo os he puesto los que más me gustan de esta temporada. Pero bueno, que podéis elegir otros. Sin más. Bueno. No sé si habéis comprado ya esta temporada, pero las zapatillas, por ejemplo, cuando abres... ¡Wow! Tienen un olor más rico. No sé cómo lo hacen. Huele como a gominola o en fin. Y por supuesto, es una tontería para muchas de nuestras, pero a nuestros hijos les hacen muy felices. Cómoda, práctica y un color increíble. Eso es uno. Dos. El precio. Yo considero que el caldado de Pisa Monas no es nada caro. Y además está hecho aquí. En el país. En España. En España. El plus, el plus, el plus, el plus para mí. Yo lo tengo claro. Y este año me ha pasado y es... Cambio gratuito. Sí, señores. Claro. A ver. Consejo. Ellos ponen unas medidas en la web. Medirlo. Pero así y todo a veces siempre falla. Pues no hay problema. El cambio de devolución es algo rapidísimo. Os lo digo yo, que como esté viendo Marta este vídeo, llevo como unos dos cambios. Porque mi hija tiene un pie un poco especial. Entonces, claro, a mí se me antoja una sandalia, pero igual a su pie no le va tan bien. No pasa nada. Cambio la talla. Y así... No una vez. Las veces que haga falta. Y os lo digo con uso de razón, de verdad. Así que os animo a que entréis en la página web. Y que miréis todo lo que hay. Y por ciento antes de que me digáis. Os prometo que la página web es súper, súper, súper fácil y sencilla. Sencillísima. En fin. Y envíos gratis. ¿Qué más se puede pedir? Pon pisamonas en el hermano de tus hijos. Hasta la siguiente.